Esta madrugada nos fue robado el carro, es un Toyota macho de color verde, placas BUM183, consideramos que fue de 1 a 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana cuando el perro comenzó como a ladrar mucho y nos levantó, se nos dio curiosidad, salimos a ver el carro que estaba parqueado en frente de la casa, pues como hacemos aquí todos los barranqueños y cuando vimos, oh sorpresa, no estaba el carro, entonces estamos desde esa hora, informamos a la policía, la policía llegó, en estos momentos estamos instaurando la demanda, la denuncia acá en la fiscalía y pues bueno, agradeciendo aquí a los medios de comunicación o a cualquier persona que pueda tener información o que haya visto el carro, pues que por favor nos colabore. Todos los vecinos del sector están sorprendidos, entonces se acostumbraba a bajar ahí porque madrugaba a salir y a llevarlo, porque no hay parqueadero cerca, pero todos los vecinos del sector están sorprendidos porque dicen que es poco usual que en Barranca Bermeja se vea esta clase de hurtos así.